El jurado consideró otorgar el Premio Provincial Antonio Hurtado del Valle por la obra de la vida a la reportera de Radio Ciudad del Mar Marcia Silvia Llano, quien trabaja desde 1985 en la emisora Cienfueguera y destaca por su calidad, disciplina y constancia en la aplicación de los diversos géneros periodísticos. Asimismo, se decidió otorgar el Premio Provincial Juan David por la obra del año en prensa plana a Magalís Chaviano Álvarez. En Periodismo Radial, a Greta Espinosa Clemente. Y en Televisión, el periodista y realizador Boris García Cuartero. Durante el año 2021, periodo asignado por la epidemia de COVID-19, estos colegas sobresalieron en la cobertura en temáticas de salud y en el plano económico. En cada caso, mantuvieron una alta productividad en los espacios informativos con trabajos periodísticos de alto impacto social. En el apartado de gráficas se le otorgó al fotorreportero Juan Carlos Dorado del Semanario 5 de Septiembre, quien se desempeña en todos los campos y enriquece el valor de las publicaciones. Por su parte, Roberto Alfonso Lara recibió mención por el tratamiento de temas económicos de impacto en el territorio y el país. Su labor, destacada durante el tiempo a evaluar, se evidencia en la repercusión de sus trabajos. Alien Armas Enríguez, no de sur.